...minutos del juego, aquí se define todo, es el último parto, el último tiempo Irma Mava peleando en el revés que hoy en el balón le tiene la número 10 del equipo de CTV, la número 10 se va a enfrentar el equipo de CTV y el equipo de Fuego Lani ahí ven, Robe de Balón que se va afuera para el equipo de Givini y es posesión de balón para el equipo de Oso Lotepe buena marca que tiene esta muchacha, la número 7 Mario quiere quedarse en segundo lugar, ya lo tiene la número 2 la número 2, buena pinta, le comete la falta, la falta es la número 0 de Givini saque lateral, dice Lardo, vámonos rapidito, ahí está, 4-3 el marcador buen robo de Balón ahí peleando con todo, ahí, que ha avisado, cuidado no estamos sacando huevos de Tortura en la costa, tú misma ahí el balón, se pelea, se siente, así se siente el corazón de estas jugadoras está al tú por tú en este partido, el 3-0, de 3 puntos, la recuperó la jugadora, la jugadoras, la jugadora, la jugadora, hoy está cerrando para las 7 le pedían la falta desde la sala y no ahí en el contragolpe, contragolpe, ya recuperó, la nueva tinta, el equipo de Givini y Givini cuela número 11, chiquis, chiquis, se va, se muera le tapan claramente, sencillamente, limpiamente y se va a la número 30 con jabonazo que dice el alto tenía que estar abajo de una manera de una u otra manera y esa tiratura la número 30 que se vaya preparando el equipo que el volante y el golpe que en el siguiente encuentro en la rama de la América pero ya libre el siguiente encuentro al finalizar este partido que ya se ve que es la finalista nada para la arena ahí todavía hay chance está apoyando el equipo el equipo de 8-8-3 la número 30 el intento nada apoyando ya la tiene la 7 intento solita recupera las 10 pasos se la va a Risma Risma ya se van en contra golpe 3-2-2 más de vuelta la mayoría con la 30 30 quiere hacer tío no puede a la 10 se les mata la punta la 10 hace tío y tiene posibles es el punto de castigo son 3 tíos para la número acá se puede empatar se puede empatar el primer intento perdida el balón y en el segundo intento vamos a ver esta oportunidad esta muchacha de la número 10 que acabas de comer dos cartuchos ahora con la última aquí se empata nada lo tiene número 0 un pase ligero para el número 2 ya están en el Perú no fue el traño pase intenso para reformar el reino del equipo de Perú 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 del equipo de San Juan y disculpan este yo también soy imperfecto en el segundo intento en el intento nada puede aumentar el marcador tres faltas segundo intento no recupere a Chiqui de nuevo ya peleando por todo parece que está cansada Chiquis valió mucho anoche con Trunador ahí la tiene el equipo la número 30 un mal pase que no hay ni idea de hacer a su compañera y se va a la 30 que no perdona y ahora está la diferencia de dos puntos la diferencia de dos puntos le queda a unos 10 y a unos a poquito recupera a Marbella ahí le ponete una falta personal y el balón es para el equipo de Mugini Marbella no intento nada en el segundo intento por un poquito por un poquito recuperando la muda un minuto y medio un minuto y medio cuenta la gananza dos puntos más para el equipo de Oso de Otepec un pase largo detrás al lado Marbella se lima tiro metido metido como a cinturada de TACO par de Otepec parte de la costa ahí en el equipo ya le golpeó Oso de Otepec la tiene el balón esa es una de Osepec jugadora de Oso de Otepec ya ven le salió la mano la 30 buena pinta ya subía asistido nada no paran en seco le quitan las cestañas postiza siempre ahí la montacha preventivo para cuatro pacas personales en la siguiente que da la rueda al parecer ese partido ya está en pocas segundos ya está está recibiendo el incógnito que querían que quien ganaba el equipo de Otepec hace historia en ese partido tumbando dos partidos salido al equipo de Igeni a calentar ¡Gracias!